Bueno, la verdad que uno a veces cuando nombra algunos compañeros tiene esa... a veces pasa que se olvida, pero quiero, de los que están presentes quiero nombrar a algunos compañeros que nos acompañan por la importancia de la historia y de la representación, tanto en ATE. Quiero saludar al compañero Miguel Penandino al secretario general de ATE, Entre Ríos. Al compañero Jorge Osman, secretario general de ATE, Santa Fe. Al compañero Mario Castillo, secretario general de ATE, Río Turbio. Al compañero Juan González, de Corrientes. Al compañero Número Sánchez, del centro de capitado de ATE. Al compañero Marcelo Lano Frondizi. Y a los compañeros de ATE Capital, que están mayoritariamente aquí. Hay otros compañeros de Morón, está el secretario de Morón, que lo están por ahí, otros. Pero bueno, quería decirle... Y quiero agradecer especialmente también la presencia del compañero Luis de Lía, porque la calle El Matanzazo lleva el nombre de... Hermana Clara, cuando se hizo... Por supuesto, la verdad que quiero agradecer también especialmente al compañero jefe de gabinete de ministros, el compañero Juan Manuel Almedina, que fue el... La verdad que... Estaba hablando la otra vez con mi compañero Juan Pablo de Zaire, que es compañero de ATE Capital también. Y siempre hacíamos todos los años un evento, una conmemoración, un acto, una actividad, en una fecha trágica para ATE, especialmente para ATE, como fue la muerte de Germán. Y después fui entendiendo que también fue muy duro ese golpe para todo el movimiento popular. O sea, porque las ideas están bien, siempre hay que tener ideas, siempre hay que tener organización, pero si no se tienen los hombres y las mujeres para llevarlo adelante, es muy difícil promover ese proyecto y consolidar ese proyecto nacional. Y siempre digo que la pérdida de Germán, en términos físicos, su no presencia para escuchar su voz, su análisis, su palabra, su mirada, fue una profunda derrota del movimiento popular argentino. Pero por suerte, hoy revive Germán en todo el movimiento popular, que no solo está en Argentina, sino que está en América Latina, que de nuevo los pueblos gobiernan, de nuevo los trabajadores, están asumiendo la representación de sus intereses, y tenemos, y por eso lo hacemos acá, a Germán, junto con Néstor, junto con Cristina, como parte del movimiento popular. Tiene mucha significación, que lo hagamos aquí en la Jefatura de Gabinete, porque él dio su vida por los trabajadores estatales, y por la discusión sobre el rol del Estado. Con Germán aprendimos que el Estado no es malo ni bueno, sino que depende qué proyecto impulsa, qué proyecto defiende, digamos. El Estado de los 90 fue malo para los trabajadores y para el pueblo porque fue un Estado en servicio de las corporaciones económicas. Fue un Estado garante del derecho de las corporaciones financieras, o de los sectores exportadores, o de los sectores industriales. Y por eso nosotros asociamos en este debate actual que tenemos, donde Néstor nos dijo con toda claridad cuando vino a gobernar, que él no venía a representar los intereses de ninguna corporación económica, que él venía a representar los intereses del pueblo argentino. Y por eso podemos sentir que Germán está hoy en muchas de nuestras decisiones. Germán vive en la estatización de chacimientos petroleros fiscales y recuperada de chacimientos petroleros fiscales. Germán vive ahí. Germán vive cuando nosotros nacionalizamos el negociado más escandaloso que fue la privatización del sistema previsional. Germán vive cuando nosotros estatizamos el sistema previsional e incorporamos millones de nuestros jubilados del sistema previsional. Germán vive que sería que sentamos en el banquillo los acusados a los genocidas, los estamos juzgando y los estamos mandando en cárcel también. Germán vive cuando está en la situación universal que dijo o como están las convenciones colectivas de trabajo, recuperada también para los trabajadores estatales por nuestro gobierno, sumando a ATE a la discusión del convenio colectivo de trabajo. O Germán está en esta discusión que tenemos alrededor del rol del Estado. El Estado debe ser garante del derecho del conjunto del pueblo argentino y debe ser un Estado de todos y para todos. Con Germán aprendimos que los trabajadores no tenemos destino si no es en función de un proyecto nacional o un proyecto popular. Yo lo conocí a Germán allá por el 82, 83, cuando la dictadura militar cerraba el yacimiento Río Turbio. Nosotros, bueno acá hay algunos de mis compañeros ahí, lo primero que hicimos fue armar el sindicato. Horvath, fue tanto el ruido que armamos que Horvath llegó por esos pagos y antes había pasado por gendarmería y dijo, che, hablé con los gendarmes, tenemos todas las fichas de ustedes, acá hay milico para 50 años más, déjense de joder, esto no es posible, ya esto se cerró, no hay más, no se puede más, por supuesto que nos votó un pibe 20, 21, 23 años, porque eso es lo bueno, ¿no?, de la juventud. Si no se crea los 21, 22, 23 años, ¿cuándo se va a creer? Por eso es bueno que también este acto esté repleto de jóvenes y que nos acompañe Andrés Larroque, los compañeros de la Campo, por estar con estos compañeros. Gracias. Y la verdad, bueno, está la hija también de un compañero que le mandamos un saludo, Mar Zapata, otro hombre importante de ATE en la recuperación, y tantos otros, qué sé yo, se me vienen, se me vienen nombres ahora porque fue en tiempo de mucha pelea, y la verdad que le sacamos una comisión normalizadora a Jorban en ese momento, que decía que no se podía hacer nada, eran las 11 de la mañana, dice, bueno, si a las 3 de la tarde juntan 50, le doy una comisión normalizadora, a las 3 de la tarde habían 2.000 personas en la asamblea, le sacamos una comisión normalizadora y empezamos a movilizar, que era lo que ATE siempre, y la verdad que hay que reivindicar a ATE, porque ATE fue el centro de resistencia al neoliberalismo, que en ATE, con Germán, con Héctor de Penal, con Héctor de Penal, con Héctor de Penal, con tantos otros compañeros, la historia hay que contarla con esta. Entonces, nosotros la verdad que como todo sector, que como todos los, cuando representamos a un sector, a los delegados en ese caso de Turbio, creíamos que el problema de la Argentina en ese momento era lo de Río Turbio, creíamos que el problema era el carbón, y que nosotros recién ingresábamos a la militancia sindical, muy poco de militancia, y muy poco de información y de conocimiento, y romper con Germán, y asumirnos en el anusate, empezamos a entender que el problema no era el carbón, que el problema era la política energética nacional, y que el problema era el modelo económico, y el modelo país de sociedad que se quería construir. Ahí empezamos. Y por eso también antes ha sido, y quiero reivindicar con Germán, que antes ha sido un lugar, no solamente de resistencia, sino que ha formado cuadros que han puesto al debate de la política, del proyecto y de la idea, por encima de las roscas y de las componentes, y de los aparatos de los dirigentes. Más en este momento. Mucho más en este momento que vive el país, donde evidentemente con Germán como identidad tenemos la posibilidad hoy de discutir aquel país y aquella sociedad que soñaron nuestros compañeros, que hoy no están, pero que físicamente, pero que en la idea nos representan y nos impulsan. Porque Germán también fue alguien que defendió el sindicato. No solamente como diputado nacional, sino que estuvo diputado nacional y fue secretario general de antes y defendió siempre la discusión alrededor de la construcción de un nuevo modelo sindical en la Argentina. Una, un tema que nosotros tenemos que seguir levantando, que tenemos que seguir reivindicando y tenemos que seguir trabajando para lograr la democracia y la libertad sindical y la posibilidad de que los trabajadores recuperen decisión sobre su destino y no lo dejen en las manos de los aparatos, de los dirigentes que terminan fijándose en qué lugar se ponen pensando dónde están ellos antes que dónde están los trabajadores argentinos. Por eso reivindico al Germán, diputado nacional, pero al Germán, dirigente sindical que vivió y no lo habló. Y para terminar, y para terminar, la verdad que yo siento que Germán está está en el corazón de millones de compañeros, de miles de compañeros y que no solamente está como una figura que queda en alguna calle o en un cuadro, aprovecho para decir que también vamos a inaugurar un centro popular Germán Abdala muy pronto y que vamos a invitar a todos los compañeros porque Germán crece en calles, en centros populares, en locales sindicales, en juntas vecinales, sino que Germán creo que está en el debate cotidiano de nuestros trabajadores, de nuestros jóvenes, del movimiento popular. Por eso también digo que Germán ya no es de ATE o de ANUSATE. Germán es parte del movimiento popular argentino. Germán, así como viven las decisiones que tomamos nosotros al interior del país, vive en la revolución bolivariana, vive en la revolución cubana, vive con los compañeros uruguayos que están peleando por su dignidad, viven en Correa, viven en Evo Morales y viven sobre todo los trabajadores que van a defender este gobierno por encima de las roscas, de los aparatos, de los dirigentes, los trabajadores están en China, nos tenemos de vuelta y hay trabajo sobre todo, tenemos de vuelta al Estado y al servicio de los procesos de su gobierno. Muchas gracias.